Me gustaría hablar con el Ministro de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, Mario Peña, que estuvo internado, recordemos que había dado negativo, tal cual, dio negativo para coronavirus. Hoy ya se encuentra trabajando. Ministro, ¿cómo le va? Buen día y gracias por recibirnos. ¿Cómo se encuentra usted? Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a vos y a toda tu audiencia. La verdad que bien, acá ya trabajando en algunas cuestiones que, como bien vos lo decís, hay una actividad que está sufriendo muchísimo económicamente lo que estamos viviendo en la provincia de Salta, una actividad que genera tantos ingresos y tantos puestos de trabajo en toda la provincia. Así que justamente ahora estamos en una reunión aquí en Economía, tratando algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad económica del turismo, con una reunión que mantuvimos ayer en forma virtual con los distintos representantes de cada una de las cámaras y con el Ministro Di Bajur. Así que trabajando en tratar de buscar soluciones para esta actividad. Ministro, lo vemos ya trabajando, se encuentra en buen estado de salud. ¿Qué fue lo que tuvo? Bueno, sí, de a poquito vamos recuperando algunas energías, por así decirlo. Ayer se confirmó y ayer se dio uno de los resultados que estaba esperando, que era una de las confirmaciones de los estudios que faltaban, que había dado positivo como dengue. Así que hoy estuve tempranito también haciéndome unos estudios en el Hospital del Milagro con unos estudios de análisis de sangre para reconfirmar, pero sí, de a poco vamos recuperando las energías. Me imagino lo que deben haber sido las horas previas cuando le dijeron que era un caso sospechoso del coronavirus, que esto fue dado a conocer a través de las redes sociales por el propio gobernador de la provincia. Desde ese momento en que lo caratulan como sospechoso hasta obtener el resultado negativo, ¿cómo fueron sus horas? Porque me imagino que mientras tanto tenía episodios de fiebre y demás. ¿Cómo vivió esos momentos? La verdad que son situaciones difíciles, ¿no? Por un lado, nosotros estamos expuestos a cumplir una tarea que lógicamente, y lo dice el gobernador, nosotros tenemos que trabajar para que la gente se quede en la casa, para minimizar los riesgos de contagio, pero lógicamente los ministros y muchos secretarios y funcionarios están haciendo distintas tareas en distintos lugares de las provincias, llevándola adelante porque es necesario hacerlo. Somos servidores públicos y de eso se trata, y tomamos lógicamente todas las precauciones. A mí me había tocado, lógicamente, en los vuelos de repatriación a la provincia que programaba el gobierno nacional establecer y como responsabilidad, si bien no era mi área a cargo, por supuesto, porque son procedimientos de salud y de seguridad, pero yo sí dentro de los trabajos que hacemos había tomado esa responsabilidad de estar allí en el aeropuerto y de alguna forma colaborar y supervisar los procedimientos para que de alguna forma cumpliéramos con todas esas personas que llegaban a la provincia que cumplan el protocolo de aislamiento y cuarentena obligatoria, con lo cual ahí se había producido la situación quizás de riesgo por el contagio. Pero básicamente cuando nos enteramos y cuando me empecé a sentir mal y a tener un poco de fiebre y lógicamente los protocolos se activan a determinadas temperaturas, también de fiebre. Estaba en mi casa los primeros días hasta que subió mucho la temperatura y lógicamente eso activó el protocolo e inmediatamente me trasladé hacia la clínica y de allí, lógicamente, sin saber bien qué es lo que era, pero bueno, ya me estaban tratando, ya de alguna forma me estaban cuidando allí. Y sí, los síntomas del dengue, el que lo ha vivido, saben que son bastante fuertes y que producen mucho malestar, tanto de fiebre como dolor de cuerpo. Pero bueno, por suerte, hoy podemos seguir recuperando energías y seguir trabajando. Ministro, a través de Multivisión Federal Salta podíamos ver las calles desiertas en el centro de la ciudad. Antiguos y prestigiosos, hoteles del centro con grandes carteles que dicen cerrado por cuarentena. ¿Cómo se sale después? Estoy hablando de la actividad económica y todo lo que genera el turismo para una provincia como la de Salta. Mirá, lo que te puedo decir es que nadie sabe aún cómo se sale. En algunos países que ha impactado ya hace muchísimo tiempo atrás, todavía no se ha reactivado. Lo que sí te puedo decir es que duele muchísimo ver esa realidad. Me ha tocado y lo he hecho y por ahí tenemos la posibilidad de andar por el centro, por el interior de la provincia, por distintos lugares y ver toda esa historia turística detenida. La verdad que duele muchísimo porque uno sabe que en nuestra provincia el sector turístico es un sector pymes familiar, donde de alguna forma los puestos de trabajo nos preocupan lógicamente de sobremanera y también todos esos empresarios que de alguna forma han invertido durante tanto tiempo en esta actividad. Lo que sí estamos trabajando es codo a codo. Estamos convencidos de que de esta situación salimos juntos con las herramientas que cada uno pueda aportar y las soluciones que cada uno pueda poner y el convencimiento de un gobernador que lógicamente ante esta situación, la decisión primaria de hace 20 días estaba concentrado 100% en cuidar la salud de los salteños y hoy lógicamente los equipos técnicos también ya estamos trabajando en otras cuestiones que tienen que ver con ese daño económico que va a producir esta crisis sanitaria, no tan solo en Salta, sino en la Argentina y como vemos que ha sucedido en otros países, pero de esta forma estamos convencidos de que el camino de salida va a ser mucho mejor si estamos todos sentados en la misma mesa. Días pasados hablábamos con una par suya, una licenciada en turismo del noroeste de España, que ella decía que afortunadamente cuando esto termine, cuando se declare el fin de la pandemia, la primera actividad industrial, por llamarla de alguna manera, que se iba a reactivar, era el turismo. ¿Coincide con esto? Nosotros tenemos, quizás en ese lugar del mundo sí, porque tienen un gran mercado de europeos viajando por Europa, nuestra realidad quizás es un poco distinta, nuestro turismo internacional creemos que va a demorar un poco más en reactivarse, yo creo que el miedo a la pandemia va a ser una de las primeras cuestiones que va a haber que resolver para que la actividad turística del mercado internacional se recupere en un 100%, creo que hay actividades como los congresos y convenciones que van a sufrir y que van a durar muchísimo más tiempo en reactivarse, porque bueno, lógicamente esto tiene que ver con el movimiento de empresas, con reuniones, capacitaciones, y las empresas van a quedar durante un buen tiempo en procesos de crisis complejos que no va a haber dinero para toda esa actividad enorme del turismo de reuniones, con lo cual va a ser una actividad que nosotros como provincia veníamos trabajando muy bien, estábamos cuartos en todo el país y va a ser una actividad difícil. Y después lógicamente uno puede intuir y mirar hacia adelante que lógicamente quizás nuestro primer público cuando esto pase va a ser el propio salteño, el norte argentino, se va a ir ampliando a distintos lugares de la Argentina cuando de alguna forma tengamos ya mayor tranquilidad a poder desplazarnos por el coronavirus, pero lo que sí creemos es que no va a ser inmediato, sí hay sectores quizás como el gastronómico que quizás de alguna forma con el propio consumo salteño pueden de alguna forma tener una reactivación más temprana, pero cuando uno lo mira en el general va a llevar un buen tiempo poder llegar a donde estábamos, pero lo que también charlábamos ayer todos juntos es que vamos a poner los mayores esfuerzos para que ese tiempo sea el menor posible. Ministro, este es el fin de semana de Semana Santa, sabemos que años anteriores era Salta, un destino muy fuerte, ¿qué pasa con el pasajero que tenía comprado un paquete para estos próximos días? Desde la cartera de turismo se los está asesorando, van a poder tener el dinero que ya habían pagado, ¿cómo se hace en ese caso con el pasajero que había comprado su paquete? Básicamente sucede en dos realidades, nosotros trabajamos mucho desde la comunidad, comunicación y desde el gobierno nacional también acompañándonos en trabajar mucho en reprogramar los viajes, en no cancelar los viajes. Hay una gran diferencia porque ante la cancelación existe inmediatamente la devolución del dinero y en la reprogramación del viaje de alguna forma las empresas les permitían tener una liquidez que aunque estuvieran las puertas cerradas no tenían que estar en renovación de ese dinero de sus propias empresas para devolver una cancelación. Lamentablemente se ha cancelado, te diría, en un 70% y se ha logrado reprogramar un 30%, lo cual eso también ha hecho que aquellas personas que de alguna forma habían cobrado hace quizás dos meses atrás una reserva por algo, la han tenido que devolver y eso también ha producido un daño en la actividad turística importante. Y volviendo al comienzo de la charla, ministro, ¿cómo le dijeron los médicos que se tiene que cuidar de ahora en adelante? Bueno, de a poco ir saliendo y entrando en movimiento y como cualquier salteño, no tomar todas las precauciones debidas del caso en cuanto al dengue, de que somos todos parte también de evitar la propagación del dengue en nuestra provincia, así que básicamente por un lado de a poco saliendo a la actividad y recuperando lo que produce esta infección dentro del cuerpo, pero como cualquier salteño de que de alguna forma tenemos que cuidarnos entre todos, el descacharrado y estar muy atento a esos focos infecciosos donde se junta y se da el mosquito, así que básicamente como cualquier salteño más. ¿Sabe dónde se puede haber contagiado? La verdad que no, la verdad que no, hemos andado en distintos lugares de la provincia trabajando, aunque los últimos 15 días han sido, sobre todo en la capital, había viajado justamente ese fin de semana a Orán, pero al día que me desperté ya estaba con los síntomas, con lo cual es muy difícil de alguna forma saber a ciencia cierta dónde ha sido. Bueno, le damos la bienvenida otra vez en el ruedo, así que ya vamos a tener tiempo para seguir charlando de esto y ojalá que ya empecemos a hablar de reactivación. Ministro, que tenga... Muchísimas gracias. Un abrazo a disposición. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego.